El encuentro de Alfredo Calcaño No sé si estará tan bien acompañado como su hermano él Ni con un vinito, ni con aceituna No sé en qué andará a esta hora Creo que son 12 menos 10 Alfredo, ¿cómo le va? Ahora le cuento porque sigo caminando Sigo caminando por este laberinto Preguntándome qué es ser independiente hoy Bueno, la semana pasada, tras el 9 de julio Pensamos en este tema Y en cómo la independencia política formal Tiene que ser reprendada por la independencia real Y un elemento fundamental de la independencia real Es la independencia económica Que, decíamos, no es sinónimo de aislamiento Es tener márgenes de maniobra Espacio para aplicar políticas económicas Y en especial para elegir la forma en que nos insertamos En la economía internacional Para que esa inserción favorezca el desarrollo Y no lo bloquee Ahí es necesario entonces ser pragmáticos Tener claro cuál es el objetivo Cuál es la situación Cuáles son las posibilidades que se nos abren como país Y después aplicar los instrumentos Que corresponden a esa situación Y a esos objetivos Y en la economía muchas veces Esos instrumentos Se discuten en torno al dilema Entre el libre cambio Y el proteccionismo Y andando, andando Fui a dar en una amplia sala circular Con varias entradas Que tiene un gran hueco También circular en el medio Un hueco que da el piso inferior Que está cubierto de baldosas Y el lugar me hace pensar En el primer piso de la entrada Del Museo de Ciencias Naturales de La Plata Acordados en la baranda Que rodea a este hueco Como si estuvieran apoyados en un balcón Ahí conversan dos personas Uno es David Ricardo, inglés Y el otro es Friedrich Liszt, alemán Dos grandes economistas De principios del siglo XIX David Ricardo decía El liberalismo es bueno para todos los países Pueden especializarse en las producciones Según sus ventajas comparativas Ustedes, le dice a Liszt Dedíquense a producir trigo, cerveza, lana Nos lo venden a nosotros Y así van a poder comprarnos Nuestras manufacturas Mucho más baratas De lo que les costaría Producirlas a ustedes El libre cambio, Friedrich Nos conviene a los dos Insistió Ricardo Qué libre cambio Le contestó a él Si ustedes industrializaron Gracias al proteccionismo Crearon la flota mercante Y militar más poderosa Con las actas de navegación Que hizo votar Cromwell En 1651 Y que les daba El monopolio del comercio Entre Inglaterra y las colonias A buques de bandera inglesa Eso lo llevó a un conflicto Con los holandeses Y arreglaron la competencia A los cañonazos Esa es historia vieja Intentó Ricardo Hay que aprender de la historia Se exaltó Liszt Que no en vano Es uno de los fundadores De la escuela histórica alemana De economía política Y encima Me decís que les venga trigo Pero flor de aranceles Nos están cobrando Hay que recordar que En 1820 Los derechos de importación De Alemania Estaban en torno al 10% Y en Inglaterra El 50% Y ahí Ricardo sintió el golpe Le dijo Y si nuestros terratenientes Son proteccionistas Sus rentas son muy altas Gracias a las barreras aduaneras Y tienen flor de poder de lobby En el parlamento Si lográramos bajar Las barreras aduaneras Dice Ricardo Caería el precio del trigo Podríamos reducir Los salarios nominales Y aumentar las ganancias De los industriales El libre cambio Nos daría más dinero Para invertir en la industria Y al mismo tiempo Más mercado Para nuestras manufacturas Yo quiero que mi país Industrialice Decía List Y no vamos a poder hacerlo Si ustedes nos inundan Con manufacturas baratas Bueno Ahí Ricardo Saludó Se alejó Diciendo que tenía que revisar Las pruebas de galera De la nueva edición De sus principios De la economía política Y del impuesto Y yo me acerqué A conversar con List Ahí List me viene y me dice Realmente muy apasionado La industria Es la madre y el padre De la ciencia De la literatura Las artes La ilustración Las instituciones útiles Del poder nacional Y de la independencia La industria Va a unificar A Alemania Y me habló De sus proyectos De crear una unión Aduanera Entre los estados Alemanes A principios del siglo XIX No estaba todavía unida La Alemania Eso se la recién Con Bismarck Y También de integrar El espacio económico Alemán Con ferrocarriles Proteger e incentivar A la industria Porque la industria Permitía Generar Las relaciones Económicas Entre las distintas Partes del país Así que Era liberal Y librecambista Le digo Y usted es proteccionista Pero en el fondo Los dos son industrialistas Y si me dice Es pasa que Lidiamos con Realidades diferentes Yo creo Si yo Que Alexander Hamilton Tenía razón Cuando escribió Sobre la protección Que debe darse A las industrias Nacientes Hamilton Recordé Fue el primer secretario Del tesoro De Estados Unidos Y en 1791 Escribió el informe Sobre manufacturas En donde propone Proteger y subvencionar A las industrias Y también recordé Que Lisa había vivido En Estados Unidos Sabía de lo que hablaba Las industrias Son como los niños A los que hay que Proteger Hasta que crezcan Lo bastante Para valerse Por sí solos Me dice List Indaterra ya pasó Esa etapa Lo que me da bronca Es que quieren hacer Una doctrina general Sobre la base De lo que les conviene A ellos Y a nadie más Hay que desarrollar Un sistema nacional De economía política Y ahí Me lee una parte Que estaba redactando Cualquier nación Que mediante El proteccionismo Y las restricciones A la navegación Elevó sus manufacturas Y su poderío marítimo A tal grado Que ninguna otra nación Puede tener éxito En una competencia Libre contra ella No encontrará Nada mejor Que patear la escalera Que le sirvió Para izarse A su estado superior Y les dirá A las otras naciones Que lo mejor Para todos Es el libre cambio Pero ustedes Les digo Ustedes cuando se industrializan Van a hacer lo mismo Con los países Menos desarrollados Y sí reconoció Y se alejó Hacia un pasillo Que parecía llevar A una biblioteca De este intercambio Esa que hay Unas cosas en limpio Primero Que Cuando se decide En qué especializarse En el comercio Hay que distinguir Entre las ventajas Estáticas ¿No? Las que se pueden obtener En lo inmediato A las que hacía referencia Ricardo No Vos Especializate en el agro Yo en las manufacturas Intercambiamos Y todos vamos a obtener Más bienes Esas son ventajas Estáticas Pero están también Las ventajas dinámicas Que ¿Cuáles son aquellas Que permiten Generar Un proceso De Desarrollo Más interesante Para el país En el largo plazo? Y eso es lo que pensaba Liszt Otra reflexión Es que la política Industrial Y el apoyo A la industria Naciente Sigue vigentes O sea Erbius No podría haber Nunca competido Con Boeing Si no Lo protegían Y lo apoyaban Los europeos En un principio O sea Necesitaban que Erbius Fuera grande Para que fuera Competitivo Y nunca iba a poder Llegar a ser grande Si Se lo exponía Desde el principio A la competencia De Boeing ¿No? O sea Es mucho más Competitivo Es mucho más barato Sale más barato Cada avión Si se produce En mil aviones Que cada avión Si se produce En diez ¿No? Este Porque se divide El costo Muchos más En los costos fijos En muchos más Unidades Este Lo otro que Reflexioné De este De este intercambio Es que el argumento Librecambista Sigue viento en popa Digamos El verso de Ricardo Sigue Hoy por hoy Lo dicen también Los alemanes ¿No? Por ejemplo En nuestra Discusión Eso Nuestro Tratado Negociado Entre el Mercosur Y la Unión Europea O sea Ellos dicen Librecambio Pero Protegen Su agricultura No quieren Que protejamos Nuestra industria Este En fin El punto Final es que Hay que hacer Lo que hacen Y no lo que dicen Si es que Realmente Queremos Desarrollarnos Como país Este Independiente Y no lo que dicen No lo que dicen No lo que dicen Que proteja